¿Qué tal? Buenos días, les saluda Alfredo Arellano Ponce. Me encuentro en estos momentos en el Parque Reino Mágico, aquí en la ciudad de Veracruz, este que se ubica aquí en la avenida Salvador Díaz Mirón con Calzada de la Armada. Y este día, pues, nos acompaña el historiador Ricardo Cañas, está aquí con nosotros en el Reino Mágico, pues para contarnos estas leyendas. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Pues, platícanos un poco de las leyendas que existen aquí en el parque. Vamos a ir recorriendo poco a poco la zona y, bueno, enterando a la gente, recordando también las historias, las leyendas que viven o que se han dado aquí en el Reino Mágico. Te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo, para todo el público radioescucha de XEU. Y, bueno, pues, bueno, estamos aquí en la parte que era el Reino de la Fantasía. El parque se abrió en 1988, como muchos de ustedes acordarán. Y, bueno, una de las, o quizá fue la primera leyenda que nació precisamente en este parque. Ustedes recordarán que antes de eso aquí estaba el famoso cementerio general, que era del municipio. Había una loma enorme aquí, bueno, y la gente era enterrada y a los siete años se exhumaban los restos para ocupar ese espacio para otra inhumación. Y, bueno, pues, después que se hace el parque, en esta zona muy bonita, todavía tenemos el castillo ahí atrás, donde se rentaba inclusive para fiestas infantiles. Y en este sitio donde nos encontramos, se había puesto muy ad hoc, precisamente al mismo, pues, ahora sí que la estatua de Blancanieves con sus siete enanos, que es parte de esa historia que todos conocemos. Bueno, pues, se dio esto lo siguiente, ¿no? Un caballero que trabajaba en este lugar, que pertenecía al departamento de Parques y Jardines, eran los que le daban mantenimiento y era una persona de la tercera edad. Bueno, pues, ese día, precisamente era por estas épocas en que anochece temprano y se dan los vendavales de otoño, estaban cerrando el parque ya, comenzaba a caer la tarde, y, bueno, pues, el personal tenía que ponerse a limpiar la basura, recoger lo que había en los cestos de la misma y checar que la gente ya se salga, por la amplitud del parque, a veces había gente que no se daba cuenta que ya estaban cerrando. Cuando en eso el señor venía caminando, precisamente, por ese punto hasta acá, para checar toda esta zona, y al llegar aquí, precisamente, donde se encuentra, iba para subir el puente del acceso hacia el castillo, cuando escuchó voces de gente, el señor retrocedió y avanzó por este punto, cuando dijo, señores, buenas tardes, ya estamos cerrando el parque, ya es hora de salirse, por favor, y vino para acá y no vio a nadie, pensó que hablaban por ahí, señores, los acabo de escuchar, ¿quién es el que está hablando? Vamos a cerrar el parque ya, ya es la hora de salirse, por favor, hay que retirarse. Entonces regresó y más o menos se paró aquí, repito, aquí en el punto donde me encuentro, más o menos estaría yo en el centro donde estaba Blancaniello, es aquí a mi izquierda y aquí de este lado de la derecha y también de este lado estaban los siete enanos, cuando eso se quedó así y se preguntó a él mismo, en voz alta, bueno, pues esto, ¿quién sabe quién es el que andaba por aquí? Cuando dijo eso, ¿quién sabe quién es quien está hablando? Es cuando escuchó una voz que le dice, una voz femenina que le dijo, soy yo que estoy aquí, ¿qué no me ves? Y en eso voltea y era precisamente Blancaniello es la que le había dicho y los demás, los enanos, también le contaron, sí, somos nosotros los que estamos hablando. El señor salió corriendo, fue a la administración a decir lo que le había pasado, lo creyeron que, pues a lo mejor había tomado bebidas embriagantes o algo así, nada que ver, por supuesto. Este, ese día el señor estuvo muy grave, de hecho lo internaron, este, muy, muy grave, con temperaturas muy altas y falleció a los tres días. Era personal del municipio de Veracruz, del departamento de Parques y Jardines, ahí nació la famosa leyenda de que, pues Blancaniello, es que la tenemos ahí de vuelta nuevamente, está en el puente que accesa hacia el castillo, había hablado, eso aconteció aquí, en el Parque Reino Mágico, esa es una de las leyendas. ¿Hace muchos años? Pues, creo que fue, a principios de los 90, como por el año 90, 91, aconteció eso, o sea, al poco tiempo probablemente después de que se había abierto este parque. ¿Vamos a acercarnos a la...? Vamos a acercarnos, sí, para que la vean bien, ya había, la habían guardado por ahí, ahorita ya regresó, Blancanieves, creo que ya las imágenes de los, de los enanos ya no están por aquí, pero ahí la tenemos ahí nuevamente de vuelta, en este lugar, en el, en el reino de la fantasía, acuérdense que eran por temáticas, el pueblo vaquero, el pueblo espacial, entraban inmediatamente, estaba el pueblo tlacotalpeño, que todavía está ahí, precisamente, en la entrada, y de aquí del Parque Reino Mágico. No, sí, está deteriorada, ¿no? Bastante deteriorada, porque, bueno, pues, es de fibra de vidrio, y recordemos que prácticamente, pues, ya, Blancanieves, pues, tiene, pues, hasta el día de hoy, pues, estamos hablando de 33 años, aproximadamente, de que, de edad, tiene Blancanieves, ya va rumbo a los 40, entonces, todo, todo ese tiempo, a la intemperie, pues, obvio que, finalmente, el sol ya, ya marcó, pues, el daño, en la, en esta estructura, y bueno, pues, otra de las leyendas, que se hablaba de aquí, fue una leyenda muy famosa, este, al poco tiempo, de haberse abierto el parque, una señora trajo a su hija, aquí, entre, era fin de semana, y también, por estas épocas, en que anochece un poco más temprano, y así, las temperaturas, comenzaron a bajar, y, estaba la niña, pues, trajo a su hija, y se puso a jugar, cuando al rato, se dio cuenta, que ya estaba jugando con otra niña, y le dio gusto, ¿no? Bueno, pues, entonces, las dos niñas se acercaron, le dice, mamá, mamá, mira, ella es mi amiga Claudia, ah, mucho gusto, y tiene frío, y le dice, tu familia, dice, no, es que mi mamá me vino a dejar aquí, me dijo que después, va a venir por mí, pero tengo frío, le agarró a la señora, y se le hizo hasta un poco raro, ¿no? hasta le sospechó, dice, bueno, no va a decir que sea una niña abandonada, en fin, agarró a la señora, y se quitó su suéter, y se lo dio a la niña, le quedaba por supuesto como un abrigo, le quedaba muy grande, pero bueno, las dos chamaquitas se fueron a jugar, le dijo, ten cuidado nada más, bueno, aquí estuvieron jugando, la señora sentada, este, nos comentaba, ella misma que bueno, se sacó para un tejido, estaba haciendo, y por supuesto vigilando a su hija, que se viniera a divertir, bueno, pues ya este, comenzó a caer la tarde, y pues, oye hija, ya vámonos, ya buscó a su hija, y le dijo, oye, ¿y tu mamá? Dice, no ha venido por mí, ella me dijo que iba a venir por mí, y se quedó, ¿qué hago, no? La chamaquita tiene frío, dice, oye, ¿y dónde vives? Y ya le dijo a la niña, ¿dónde vivía? Dice, mira, ¿qué te parece? Te dejo mi suéter, me maliza a tu mamá, que voy a ir a buscarlo, ¿sí? Ojalá que venga por ti, todavía, la señora nos comentó, cuando nos platicó de esta leyenda, que cuando salía, le dijo a las personas que estaban en la puerta, oiga, fíjese que allá hay una niña, que dice que su mamá, este, la dejó aquí, no ha venido por ella, y que la, las personas de la entrada, los que en aquel tiempo, que se vendían los boletos, y todo eso de la entrada, se quedaron así, y se miraron uno al otro, como diciendo, mira, lo que acaba de decir, y dice, la niña le dijo eso, dice, ah, ok, pero, los notó extraños, y hasta pensó que a lo mejor eran parte del personal de este lugar, pues la señora se fue, a los días, acudió a la casa, o al domicilio, que le había proporcionado la niña, tocó la puerta, y abrió la puerta a una persona, ya un poquito mayor, estamos hablando, fíjese, más o menos, también 1990, unos dos años después de que se había abierto el parque, entonces, dice, muy buenos, buenos días, mire, estoy, vengo a buscar mi suerte, su hija es la niña Claudia, y se quedó, ¿qué Claudia?, pues una niña así, 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 se la describió completito, es que dice que usted la llevó, usted la llevó al parque el domingo, ahí en Reino Mágico, y estaba jugando con mi hija, entonces tenía frío, y le di mi suéter, y le dije que, me dijo que, le dice, permítame un momentito, le dijo la señora de la casa, cerró la puerta, y al ratito regresó, en un momento regresó, y abrió la puerta, y le mostró la clásica fotografía escolar, donde aparecen todos los niños, con su maestra, le dice, ¿me puedo decir quién es?, dice, ah, aquí está, es esta, y efectivamente era ella, le dice, mire señora, yo no sé, no sé de qué se trata, nada más le voy a decir una cosa, es que mi hija falleció hace muchos años, falleció, antes, yo no tenía dinero, en ese tiempo, mi esposo y yo ya nos habíamos separado, y no tenía dinero, y Claudia falleció, enfermó gravemente y falleció, y yo no tenía dinero, y la enterré, en el cementerio municipal, porque no pude enterrar en otro panteón, y le dije, hija, voy a venir por ti, pero pues ya le dieron el aviso, de que pues, sacaran, exhumaran los restos, para trasladarlos a otros panteones, entonces, ya tenía ahí un poquito de dinero, pero, ¿qué sucedía en este panteón? pasaba muchísimo, lo recordarán ustedes, en esa época, las tumbas eran directo a tierra, perdón, las enterras eran directo a tierra, no había fosas como tal, y se deslavaban, y a veces se perdían parte de las osamentas, y dice que no encontró parte de la osamenta de su hija, y bueno, pues entonces, ya la trasladó, pudo comprar en el panteón jardín, pudo comprar precisamente un espacio, y ahí reinomó lo que había encontrado de su hija, que apenas iba a cumplir los siete años de fallecida, pues entonces, a que se enoja la otra señora, dice, mire señora, si no me quiere regresar del suerte, mire, no me lo regrese, pero no me cuente usted de eso, por favor, está usted jugando con algo muy sagrado, y muy difícil, dice, no, se lo puedo comprobar, donde está la tumba de mi hija, pues la otra, ya molesta, y ahora sí que ya encaminada a enojarse, le dijo, pues vamos, las dos señoras, tomaron un taxi, y fueron al cementerio jardín, precisamente, es una tumba que tiene un ángel, entra uno al cementerio jardín, y va a llegar uno, del lado izquierdo, a una, a una tumba tipo mausoleo, que es así, como estilo piramidal, es como un triángulo grande, pues entra uno en ese pasillo, y más adelante, está precisamente, creo que es una figura de un ángel, si no mal recuerdo, todavía, entonces, ya iban caminando, dice, ahí está la tumba de mi hija, vamos para allá, y eso, iban llegando, cuando en eso, antes de llegar, las dos señoras, se quedaron así paradas, estupefactas, el suéter, de la otra señora, estaba colgado, en una, en una, de las alitas del ángel, ahí estaba el suéter, colgado, si, que pasaba, pues a lo mejor, parte de los restos, de esa niña, aquí se quedaron, su mamá le dijo, te voy a venir a buscar, y pues si, finalmente vino, pero quizá, algo parte de ella, se quedó aquí, y bueno, pues este, esa es otra de las leyendas, que se hablan del parque, reino mágico, de una niña, que se aparece aquí, les decía que tenía frío, que su mamá la vino a dejar, y que le había dicho, que lo iba a venir por ella, pero pues que no había regresado, y bueno, pues en la parte posterior, hacia el lado, a la norte, que ahorita se encuentra sin acceso, está, eh, uno de los reinos muy bonitos, de aquí lo que fue, el parque reino mágico, que es donde está el chapotadero, que había una, una cara de un, la cabeza de un pirata gigante, y una forma como de un castillo, emulando San Juan de Ulua, ahí está un chapotadero muy hermoso, que inclusive tenía toboganes, está todavía, esa parte ahí, quizá espera que entre algunos años, haya inversionistas, que quieran apostarle a esto, y retome esa vida tan bonita, que tuvo este parque, bien, pues en ese sitio, este, se hablaba lo siguiente, se hablaba lo siguiente, que en el chapoteadero, algunos, que por cierto, es muy muy bajo, chapoteadero, algunos niños, manifestaron varias ocasiones, que sentían, que les jalaban sus piecitos, hacia el fondo, es obvio, que al estar muy bajito el chapoteadero, pues no pasaba nada, nadie se ahogó, pero se resbalaban, al sentir el jalón del pie, el niño finalmente se iba hacia atrás, y caía en el agua, sí, repito, no, nadie se lesionó, en cierta ocasión, un servidor, vine a disfrutar, de los toboganes para adultos, que se encontraban, en la parte posterior, digo, por lo menos para allá, más grandes, no tan chiquitos, no, un tobogán muy grande, que caía uno precisamente, en un estanque de agua alargado, que, pues, este, soportaba, la caída de la persona, cuando ya veníamos de regreso, después, haber estado un muy buen rato ahí, un domingo, veníamos caminando, y pasamos por uno de los accesos, del chapoteadero, y vimos un grupo de gente ahí, y dijimos, ¿qué pasó? Algún chamaco se lastimó, ¿no? Al haber pasado, se cayó, se golpeó la cabeza, pues, tanta agua, y mojados, y corriendo a los lados, puede suceder. Cuando en eso, este, nos acercamos de chismosos, a estar viendo ahí, qué sucede, pues, estaba un niño, un chavito, que había tenido unos siete, ocho años, quizá, llorando, 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 muy espantado, y nos quedamos a escuchar, qué había pasado, pero, ¿qué te pasó? Es que me caló el pie, y estaba abajo. Finalmente, lo que dijo el niño, es que estaba jugando con otros, cuando eso sintió que le jalaron el pie, y obvio, volteó, hacia el estanque, hacia la parte de abajo, del chapoteadero, y dice que vio una cara muy fea. El chamaco se espantó, y salió corriendo de ahí, y estuvo llorando, y recuerdo que precisamente, venía la mamá del niño, corriendo, espantadísima, porque le dijeron que a vergo, le había pasado a su hijo, la señora había ido a comprar algo aquí, a lo que es el pueblo de Tlacotalpan, que están los locales, donde se vendían alimentos, refrescos, etcétera, y regresó corriendo, porque le habían avisado, que a su hijo le pasó algo, ¿no? Ya nos quedamos así nosotros, como, bueno, ya lo habíamos escuchado, parte de eso, de que se decían que en el chapoteadero, sentían como les jalaban los pies a los niños, como si los quisieran jalar, ahora sí que, hacia el interior de la tierra, eso son, parte de las leyendas, de aquí, del parque reino mágico, que hoy en día, pues tiene un, tiene vida también, distinta, pero finalmente tiene vida, como podemos observar, vienen, este, adolescentes, adultos, y hasta niños, a jugar fútbol, y eso es muy bueno, para que la gente no esté nada más entretenida, en videojuegos, en aparatos electrónicos, este, pues vengan a jugar, a hacer deporte, a tener una recreación, todavía mucho mejor, inclusive en familia. Muchas gracias Ricardo, para XU, las leyendas de Veracruz, y más adelante, estaremos en el panteón, vamos para allá, para conocer las tumbas, de esos, personajes famosos, de aquí de Veracruz, e inclusive de la historia de México.